Como parte de los compromisos adquiridos por la empresa Aqualia con la comunidad y la defensoría del pueblo en el municipio de Cereté, el operador de acueducto y alcantarillado inició a reparar la cámara de inspección y reposición de un tramo colector que viene afectando la operación del sistema en esta localidad. Con estos trabajos se espera que las aguas putrefactas y los malos olores que tienen agobiados a los habitantes de sectores como el barrio San Diego, La Esperanza, San Pedro, Centro, Santa Paula, Santa Clara, Pablo VI, Bienestar Social, La Floresta y Monte Cristo comiencen a disminuir. La empresa Aqualia aseguró que paralelo a esta obra que tiene cerrada la calle Cartagenita entre la Carrera 9 y la calle 19 se realizan dos bypass. El primero se construyó para disminuir el flujo de agua residual al pozo desprendido, ayudando a descongestionar de aguas negras al centro, sede de la alcaldía y la calle del comercio. Se espera que con el segundo bypass disminuyan las aguas negras en las calles del barrio La Esperanza, situación que ha generado protestas en todo el sector. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.